Si así graban, ¿por qué tardan tanto en hacer un disco? Pregunta la gente Adelante cuando quieran Listo Nada es como era El sol se asoma algo cansado Nubes pasajeras Mirándolas yo sigo andando Puede ser que empiece a recordar Puede que no Y así, sentado en esa piedra Mirando alrededor No hay nada más ni nadie cerca Que me pueda hacer sentir mejor Aunque no sepas dónde estoy Pensando lo mejor me voy Pensando lo mejor me fui Vamos Más de mil Más de mil Y al fin Y al fin Sentado en esa piedra Miraba alrededor No había nadie que se acerque Y me pudiera hacer sentir mejor Aunque no sepas dónde estoy Pensando lo mejor me fui Más de mil Más de mil Más de mil Más de mil Un, dos, tres, cuatro Cuídame bien Mientras te espero Más de mil Voy a formar Un espacio mejor Más de mil Que nunca te vayas, quiero escuchar más palabras de amor. Que nunca te vayas, quiero escuchar más palabras de amor. Quiero tomar tu mano en mi mano, quiero escuchar más palabras de amor. Que nunca te vayas, quiero escuchar más palabras de amor. Quiero tomar tu mano, quiero escuchar más palabras de amor. ¡Gracias! Y es así que tú tienes un final que más da volver siempre a empezar sin rencor sabiendo que no estás. Miro a mi alrededor tratando de buscarte apresurado. Coro hacia el lugar que te besé, quiero tenerte a mi lado. Mi dulce sueño fue que al despertar se derrumbó bajo mi almohada. Rompe el mar, rompe el mar, mar que viene y se va, como vos, dejando todo atrás. Miro a mi alrededor tratando de buscarte apresurado. Miro a mi alrededor tratando de buscarte apresurado. Coro hacia el mar, rompe 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 el mar. Coro hacia el lugar que te besé, quiero tenerte a mi lado. Coro hacia el mar, rompe el mar, rompe el mar. Un dulce sueño fue que al despertar se derrumbó bajo mi almohada. Tristeza da la realidad, tengo que comprender que ya no hay nada No hay nada Tristeza da la realidad, tengo que comprender que ya no hay nada Nada Miro a mi alrededor, tratando de buscarte apresurado Corro hacia el lugar que te besé, quiero tenerte a mi lado Un dulce sueño fue que al despertar, se derrumbó bajo mi amor Así te vas Así te vas Así te vas Así te vas Es un tipo de perfil bajo Un poco alto Un poco alto Sin cadena sobre los pies, me puse a andar Hace tiempo quise encontrar el camino Nada escapa, nada muere Nadie olvida, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo Yo fui Yo fui Y naufragué Cada calle, cada rincón Fui conociendo Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien No tengo la respiración No tengo la respiración Es un día tan claro Buscad historias felices Felices serán El día en que puse firme El día en que puse firme Nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol de atardecer Y fui Y fui feliz A escondidas debí llorar Se fue tu vida No tengo la respiración Es un día tan claro Buscad historias felices Felices serán El día en que puse firme Justo, para reparar Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya Mir þena Un ni Best ¡Babberg con rincón! Ya, 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 ya Oé Grande esp趴 ¡Nosísия! Sin cadenas sobre los pies 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 Cuenta sobre los que amo No hay lugar que no busques Ser la estrella principal Hollywood queda solo en el ley Perdiste la humildad Para ser especial Y entre la gente sonriendo paz Cuanta anestesia que te mandas Que te hacen cuatro al aire o tres La garganta profunda Cuando las cosas son lo glamour Vas olvidando este lado al sur Abrí los ojos y una vez No estamos a oscuras Todo se va y ahí estás Ven llegando por ahí Nada entiendes siempre estás en otra ¿Qué te puedo decir? Podés a no existir Y la ignorancia es tu perro fiel Cada minuto que te perdés Es un ladrillo en la pared Dejándote solo Cuando las cosas son lo glamour Vas olvidando este lado al sur Abrí los ojos y una vez No estamos a oscuras No estamos a oscuras ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Podés a no existir Y entre la gente sonriendo paz Cuanta anestesia que te mandas Quedas en cuatro al aire o tres Garganta profunda Cuando las cosas son lo glamour Vas olvidando este lado al sur Abrí los ojos y una vez No estamos a oscuras Gua-na-na Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Gua-na-na Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Gua-na-na Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Guaraná Casi nunca lo ves Casi nunca lo ves Fuiste un espejismo Pero este es el final Yo ya estoy cansado De ser fácil de engañar Me entregué Confié Y volví a caer En la misma trampa Que juré que nunca más Fuiste mi verdad Fuiste mi adicción Pero ya no más Adiós Me tenías en la paula Me sacabas a pasear Me tirabas con un palo Que yo te iba a buscar Seguro estoy Que desperté Y que ya rompí El círculo vicioso Que tejiste sobre mí Guau, 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 guau Fuiste mi verdad Fuiste mi adicción Pero ya no más Adiós Adiós Si no, ¿a dónde vas? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Pero ya no más Pero ya no más Adiós Guau, guau, guau Fuiste mi verdad Fuiste mi adicción Pero ya no más Pero ya no más Bueno amigos, vamos a invitar A unas grandes amigas Grandes artistas Las niñas Las señoras Señoritas La actitud María Marta Las gorditas Las gorditas La actitud María Marta Los bombones Gracias Eso fue para mí Sorry Un, dos, tres, cuatro ¡Aquí tu me perigo! ¡Aquí tu me perigo! ¡En el 2010! Tu resistencia es tan débil Allá no puedo soportar Tengo que usar otra astucia Tengo que despertar No necesito nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre Y tengo la razón Para ser como cualquier hombre Si nace un hombre Si nace un hombre Si nace un hombre Si nace un hombre Tu experiencia es mi escuela Gracias a Dios Tengo mucho que dar Tengo que ir a revisarlo Y no puedo soportarlo Nada para ser un hombre Nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre Y tengo la razón Para ser como guaguero Y con conciencia Y con resistencia Vamos forjando el camino Para la resistencia Y con conciencia Y con resistencia Vamos forjando el camino Mijo Para la resistencia Tengo insistencia Entra a mi ofrenda Careco sin traga Siempre al vitro de cuenta Cumpla que retruca Contra la mente esclava Aquí tú no vas a llamarte Con perico en la casa Rato lees falla Sin guerra ni batalla Se trata de carácter No deber que tiene agallas Acá de igual, igual Auténtico y real Con acento argentino Suena esta raga Suena la sirena que te pone Escucha la Argentina Jamba y Caparaguay Motivos y razones Para un cambio Y para los inseguros digo Bye, bye, bye Suena la sirena que te pone Escucha la Argentina Jamba y Caparaguay Motivos y razones Para un cambio Y para los inseguros digo Bye, bye, bye Y con conciencia Y resistencia Vamos forjando el camino Mijo para la resistencia Y con conciencia Persistencia Vamos forjando el camino Mijo para la resistencia Aquí viene la madena Rimando deprisa No hay tiempo que perder Este mundo se descuartiza Aquí con los muchachos Estamos haciendo resistencia Por un cambio Y con el mundo pido Un cambio de conciencia Vengo rabiando, rimando, cantando Directo de Garguesina No soy norteamericano Soy de América Latina Y me tobro adrenalina Para seguir luchando A todos los dormidos Que se vayan despertando Para cupar, 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 cupando Tú sabes que ven bailando Veniendo cantando Rápido y rezando Para cupar Directo de la Argentina Aquí con las muchachas Las tres vivas Tú sabes que vengo bailando Vengo pregonando El estilo moderno No me lo contigo Lo tengo la teta Lo estoy compartiendo Lo estoy disfrutando Con toda la gente Que sigue paseando Que sigue bailando Que sigue meneando Cuando escuchas este ritmo Que te estamos aquí Para todo el hemisferio Te lo digo en el serio Directo de Argentina Aquí con revolucionario Sin escenario Me pinta limán cada esquina rima Como dice el cuantos Mi resistencia es tan debido A ya no puedo soportar Tengo que usarlo Translucia Tengo que despertar No necesito Nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre Y tengo una razón Para ser un guayero Un reón Miles de preguntas Cuando haya respuestas El silencio te consume Se cierran las puertas Tu voz interior le dice No tienes que parar Porque la luz que te alumbra No te va a abandonar No necesitas Nada para ser un hombre Porque vos naciste Hombre ¿Qué está pasando loco? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Aquí tú con médico ¿Cómo? Te estás fiando El virus está al revés Ay Se está agarchando Haciendo resistencia Yo aquí rapeando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí tú con médico ¿Cómo? Te estás fiando El virus está al revés Ay Se está acabando Haciendo resistencia Yo aquí Con conciencia Mera existencia Vamos porjando el camino Mi hijo para la resistencia Con conciencia Mera existencia Vamos forjando el camino, mijo, para la resistencia Presistencia, presistencia Vamos forjando el camino, mijo, para la resistencia Presistencia, presistencia Vamos forjando el camino, mijo, mijo Presistencia Acá tú, acá tú Presistencia Muchas gracias, chicos Gracias, como siempre Gracias, chicas Flaca, no me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me queman No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran En que no me olvides Me dejé nuestros abriles Olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque a veces me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No me valdes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi Aunque casi Lejos Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran Me dejé nuestros No me jodan 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 Gracias por ver el video. Gracias a todos. Gracias a la 100. Gracias a DJ Orange. Gracias a Actitud María Marta. Gracias a todos ustedes por venir. Gracias a la 100. Ha sido un lindo momento musical. Hemos experimentado. Lo han captado la onda. Estamos en una época muy copada. Estamos como creativos. Y con ganas de dar mucha música. Gracias a la 100 nuevamente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.